En cierto país, un rey se quedó viudo y se volvió a casar con una mujer muy orgullosa y de malos sentimientos. El rey se marchó a la guerra y su hija, la princesa Blancanieves, quedó al cuidado de su madrastra. La madrastra, envidiosa de la belleza de Blancanieves, preguntó un día a su espejo mágico. —Dime, espejito, ¿soy la más bella de todas las mujeres en este reino? —No, respondió el espejo, pues la princesa Blancanieves es más bonita que tú. La madrastra, muy enfadada, ordenó a uno de sus criados que llevara a Blancanieves a un lugar apartado del bosque y la matara. Blancanieves, sin sospechar nada, se había hecho muy amiga de unos enanitos que vivían en una pequeña casita del valle. —¿Cuándo me dejarán ir a su casa? —les preguntaba a menudo la princesita. —Eres nuestra amiga Blancanieves —dijo uno de los enanitos—, pero no queremos que nadie sepa dónde vivimos. —Pero, a pesar de todo —añadió otro—, si un día nos necesitas, estamos dispuestos a ayudarte. —Mientras, al cabo de unos días, la madrastra volvió a preguntar a su espejo mágico. —¿Soy la más bella de todas las mujeres? —No —respondió el espejo, que no podía mentir—, Blancanieves, la hija del rey, sigue siendo más hermosa que tú. —La única solución —se dijo— es acabar con ella. La madrastra de Blancanieves, furiosa, decidió no esperar más para llevar a cabo su malvado propósito. —¿Ya has decidido cómo vas a deshacerte de esa estúpida jovencita? —preguntó a su criado. —Sí, majestad —respondió el criado—, mañana mismo la llevaré al bosque tenebroso y cumpliré lo que me has ordenado. —Si me sirves bien —dijo la reina—, te daré una recompensa, pero si no haces lo que te he mandado, mi castigo será terrible. Ya sabes que soy un poco bruja, y si me traicionas, te convertiré en una lagartija. —Soy tu más fiel servidor, majestad —respondió el criado— y siempre te he obedecido en todo. Al día siguiente, el criado, temeroso de que la madrastra de Blancanieves cumpliera su amenaza de convertirle en lagartija u otro bicho semejante, se fue en busca de la princesita y la convenció para que lo acompañara a dar un paseo por el bosque. —Estoy un poco cansada —dijo Blancanieves al cabo de un buen rato de recorrer aquellos solitarios parajes. —¿No crees que ya es hora de regresar al palacio? —Caminemos un poco más —respondió el criado—, pues quisiera enseñarte un prado donde crecen unas flores muy hermosas. —Bueno —dijo la princesita, a quien le gustaban mucho las flores—, pero espero que ese prado no esté muy lejos. —No, princesa —replicó el sirviente—, está junto al río, al otro lado de aquellos árboles. Los dos penetraron en el bosque tenebroso donde nadie se atrevía a entrar, ya que había animales muy feroces. El criado, que en el fondo era un buen hombre, compadecido de Blancanieves le dijo, —Tu madrastra, la reina, me ordenó que te matara, pero como yo no quiero cargar esa mala acción sobre mi conciencia, te ruego que te quedes en el bosque y no regreses a su palacio para que ella crea que se ha librado de ti. Y el sirviente, después de pedir perdón a Blancanieves, se marchó del lugar, dejando a la princesa en el bosque. —¡Oh! —se asustó Blancanieves al hacerse de noche—, ¿qué será de mí, perdida en esta espesura? Caminando, caminando, la pobre niña avanzó en la oscuridad hasta llegar a una pequeña casita medio escondida entre los árboles. —¡Oh! —se dijo Blancanieves al entrar en la casa, observando los muebles tan pequeños que allí había. —Sin duda, es aquí, donde viven mis amigos, los siete enanitos. No creo que se enfaden al verme, pues me prometieron ayuda si alguna vez me encontraba en un apuro. Y se quedó a esperarlos, aprovechando la espera para hacer la cena a los enanitos. Cuando los siete diminutos propietarios de la casa regresaron de trabajar, se sorprendieron mucho al ver a Blancanieves, pero se alegraron también mucho de su presencia. La princesita les explicó todo lo que había ocurrido, rogándole que, por lo menos, dejaran que pasara allí la noche. —Mañana buscaré otro lugar —dijo—, pero ahora temo quedarme sola en el bosque, pues mi madrastra quiere matarme. —¡Nosotros te protegeremos! —la tranquilizaron los enanitos. —Puedes quedarte con nosotros todo el tiempo que quieras. Y para animarla, se pusieron a cantar y a bailar a su alrededor. Mientras en palacio, la madrastra, convencida de que Blancanieves ya no existía, preguntó al espejo mágico. —Dime, espejito, ¿soy ahora la más hermosa? —No —respondió el espejo—. —Blanca Nieves, que se ha quedado a vivir con los siete enanitos del bosque, es más hermosa que tú. En su casita del bosque, los enanitos seguían cuidando de Blancanieves, velando su sueño y vigilando que la malvada madrastra no se acercara. Pero la madrastra ya estaba preparando un nuevo plan para deshacerse de la princesita. —Me disfrazaré de viejecita —se dijo— e iré a visitar a esa pequeña tonta para darle esta manzana envenenada que he preparado. Cada día, cuando los siete enanitos regresaban a casa después de trabajar en la mina, cantaban y bailaban para alegrar a su amiguita, intentando que se olvidara de su pena. —¡No hablas la puerta a nadie! —le recomendaban cuando se marchaban por la mañana. —Tendré cuidado —le respondía Blancanieves—. Seguiré su consejo, se lo prometo. Pero cierta tarde, cuando la princesita estaba sola, la madrastra, bajo la apariencia de una bondadosa anciana, llegó a la casita de los enanitos y ofreció a Blancanieves la manzana envenenada que había preparado. —Gracias, buena mujer —dijo la princesita sin sospechar nada. Y, dentada por la fragancia de la fruta, le dio un buen mordisco. Al instante, mientras la madrastra soltaba una carcajada de triunfo, la niña cayó al suelo sin sentido. —¡Lo conseguí! —exclamó la madrastra, alejándose a toda prisa camino de palacio. Cuando los siete enanitos volvieron de trabajar, creyendo muerta su amiguita, la colocaron sobre un lecho de flores y se quedaron junto a ella para velarla. —¡Qué desgracia! —lloraron los siete enanitos. —Ahora sí que eres la más hermosa de las mujeres de este reino —dijo el espejo mágico a la madrastra. Pero, pasado algún tiempo, llegó al lugar donde Blancanieves estaba tendida sobre un lecho de flores y, prendado de su belleza, le dio un beso en la frente. El beso de amor del príncipe extranjero despertó a Blancanieves de su sueño y le devolvió la vida. —¡Viva! —gritaron los enanitos. Cuando el papá de la princesa regresó victorioso de la guerra, los dos enamorados se casaron, invitando a los siete enanitos a la boda, que fue muy alegre y divertida. En cuanto a la madrastra, un negro pajarraco se la llevó por los aires y nunca más volvieron a verla. —¡Gracias! 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 —¡Gracias!